¡Suscríbete! Y bueno, habréis visto el kill del principio, ¿no? Precioso, simplemente precioso Así que sin más os voy a dejar con la partida Es un porrón de kill Y nada, dejar un like enorme, compartir, comentar Y sobre todo, disfrutar el vídeo ¡Gracias! Voy a reiniciar el PC, me va fatal hoy No sé por qué Vale, viniendo por aquí Vamos a rodear por la izquierda Voy a dar la vuelta larga Para rellenar Voy a hacer esto Vale, tenemos gente por aquí Ustedes ¿Qué ha hecho roto? ¡Fuera! ¡Venirse por aquí! ¡Fuera! ¡Va uno arrancando en auto, tú! ¡Pásate él, no te preocupes! ¡Para arriba! ¡No os voy a hacer! Aquí siempre la gente que cae tarde Agarra la moto, el auto y se va a dejar ¿Por qué la han liado? Cayendo Un tío de frente a mí Tiene que tener cuidado con los del tejado, ¿eh? Los pensiones, los zapatitos Tío en esta casa Tres tíos en esa casa Tres tíos en esa casa Vale Ese es el al lado Ese es por detrás Pueden haber sido los que se fueran, ¿eh? Espero por aquí un poquillo Están avanzando, creo Estoy avanzando por lateral Vale, tengo aquí en esta casa uno, ¿eh? Dos Vale, luego el de la izquierda A ver si me he echado a este Anda, punto Para andar por el patio, ¿eh? He tirado uno aquí He tirado uno Vale, he muerto la paz, muy buena Cuidado desde el medio Y cuidado desde atrás Intenta juntarse He juntado contigo Los de los tejados a mí me asustan, ¿eh? Por eso me gusta ir por fuera Por dentro Tirando un poquito El campión en M4 por ahí Tirando un poquito atrás Bata aquí en M4 No te he visto un pavo Sí En la casa de enfrente nuestra La de 115 Lo veo, lo veo, lo veo Le disparo ¿Tienes tiro? Está quieto, ¿eh? Lleva tiro Vale ¿Omigo alguien? Voy Y a otro Otro en la casa Muerto Para aquí, Luth Recordada por detrás, ¿eh? Sí, sí, sí Y aparte de un compensador, güey, genial Beryl Me ha subido el arroz que me ha hecho un vistazo Las patas de atrás ¿Tú cómo vais? Yo voy de lujo Tengo compensador en la SLR y en la Beryl Si me cambias el compensador por el... ¿Pero es de SR o es de AR? Tengo los dos, tengo los dos Te cambio el que quieras, ¿eh? No, no, no Los dos son de AR Te cambio uno por la bocacha para la SLR Que no me cuesta mucho O sea, que no es gran cambio No, no, es de... 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 Pues si vais bien de Luthi, saliendo Me faltarían balas del 7 y... Hay ahí los cadáveres Yo te puedo, yo tengo 240 Pero al menos queda una espada más Vamos saliendo Vamos saliendo Sí, lo de atrás, ¿no? Yo tengo uno No Mira larga no hay, ¿sabes? Tengo la mía Tengo mira por 4 y mira por 3 tengo Puedo dejarla... La por 3, claro Vale Esa te la dejo aquí La marco Vale, vale, gracias La cochecico Guay, tiros por atrás en montaña, creo A la izquierda, pero lejos Sí, es como tipo Godok En verdad Es donde tenemos que ir Es aquí, creo, ¿no? Sí Sí, es para allá, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a tener que ir allí para vehículos Seguramente vale No, tenemos coche aquí Va, va, va Un ampliado de DMR me serviría, ¿eh? También Yo tampoco Coche aquí abajo, ¿eh? A mí me faltan dos ampliados y... Balas La gente que me mató no tenía mucho lula Sí, sí, sí Había muchas balas del 5, pero no del 7 No puede ser ¿Cuántas balas del 7 tienes? No puede ser ¿Te ha vuelto a petar? Sí Es raro, tío, si has estado con estos días No, 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 no Pon el... Pon el auto para que lo frenes Sigue, jodan Corriéndole el forma Hasta el 10, incluso hace un rato atrás estaba jugando Qué raro, tío Voy a por otro coche Súper, súper raro No me entiendra Vamos a probar en primera hora A lo mejor por poder en tercera en el 4 No sé Yo creo que tendría que ser eso de la cuenta a lo mejor, ¿eh? Sí, voy a hacerme otra cuenta Está gratis ahora Sí, bueno Por otro coche Por probar A lo mejor no funciona, ¿eh? No tiene por qué Yo no voy a manejar Porque puede ser que me voy a petar Ese drop es nuestro, creo, ¿eh? Ese drop es nuestro No ha tirado ya, que creo que no A ver Májalo un poquito Cuidado que entre 150 norte y 4 Lo tiró aquí, ¿eh? ¿Dónde? Lo tiró aquí Ah, vale, vale Eh, MK Eh, AWM Eh, MG No sé, bueno Me da la pena venta y le toca a Leonardo Coche Ah, yo con una costura grasa nomás ¿Como Charlie que la pena venta? Yo no la he quedado Nada, me quedo con AWM Eh, Carranco, ¿me tiras unas palas? Del 7 Esperamos cuando puedes Estoy mirando a los demás cajas Pero vamos a ir más para todo el mundo aquí MK ¿Te pillo? Eh, eh Ese casco, ese casco, ese casco Ese casco ¿Qué te he visto? ¿Te he visto? Bien, bien, bien Bala Bala del 7 ahí, ¿eh? Uh, una AWM Eh, MG MG aquí Viene coche, viene coche Está aquí de frente Está aquí de frente ¡Vamos a mentarlo! Me bajó con la... ¡Voy! Está tocadísimo, eh Todos muertos Finalizar Ya, me dio la kill, estoy knocker Vale Ah, se estaba curando con el... ¿Podéis a alguien que esté full darle? Que voy a... Yo, yo, yo Voy a asegurar igual Acá hay una MG Sí, hay una MG para quien la quiera Yo ya tengo Yo ya tengo Silenciador lo quiero yo a este, Niter Allí hay silenciador, ¿eh? Pillarlo, pillarlo Mira, por cuatro en esta Me sirve ¿Has visto cómo limpiamos el quad? Que los tatos somos... Somos así, somos así Conviértete en un tato Suscríbete Activa la campanita ¿Y cuál arma quedaba? ¿En cuál caza? Ya la MG Bien, me la llevo Se han flipado, pero... Pero fuerte, se han flipado Oye, eh... Es súper fácil controlar esta... La... La AC, ¿eh? Sí Le di un mochazo que me asomó Tiene un recoil Mencillito Va un poquito para los lados Pero lo que es de arriba Va muy bien Y mirad todas las cajas Que yo creo que... Igual hay más suerte Aunque bueno, nos hemos llevado cuatro armas ¿Puede ser? ¿Aquí tenéis mochila del 3? Sí, sí Bueno, voy por la mochila Todas aquí Por 8 Acá hay cargador ampliado de R Para el que quiera Sí, ya voy Yo balas del 7 Creo que quedan Las cajas tienen que ver Los cadáveres Los cadáveres de abajo Son cuatro, tío Yo tengo para darte Acá tengo 300 balas del 7 Aquí tienes un cargador rápido ampliado De... De nipper Lo tengo ya Es que acá como si una bala Tenéis todos echados con el 3 Tenéis aquí uno toca a este Eh... No, yo lo tengo Pero bueno Es igual Fijámonos en cuanto podamos Estoy Uy, por el chaleco del 3 Y... Y me piro Ya no he hecho los coches Vamos al de humo Yo tengo uno Vamos dos en cada coche No hemos pirañado ¿Alguno ha cogido los suyos? Ah, por lo del casco No, no Igual no sabe la regla Dispara conmigo Una escuadra aquí Los tenéis a huevo Los tenéis a huevo Oh, oh Buena Muy buena Tres, muertos todos Qué buena Otra escuadra No sé dónde Creo que en 120 Creo que en 120 120 El auto, el auto, el otro Los de abajo, los de abajo Sí, sí, sí Vale, muy buena Oh, no para de dar De los coches Podéis coger otro coche vosotros Y traerlo aquí Detrás de la roca Sí, sí, sí Déjame ir, déjame ir Voy por el otro coche No, no está ahí No, no está ahí Está ahí, está ahí Está aquí debajo Vale, si queréis Lo traeré a esos pavos de ahí Y vámonos Yo ya me iría O sea, mi Tengo un poco el 2 De la izquierda Me disparan también ¿De dónde tú? 2.90 Por ahí Sí, lo veo Coche Coche Dale Madre mía La que se ha llevado ¿Iba solo, cierto? No lo sé Pero se ha llevado una El aire Un like por ese kill volador Por Dios Un like enorme Madre mía La que se ha llevado Por Dios Vale, no me acerco De primeras Sí, hay gente Hay gente, hay gente Venís conmigo Venís conmigo Seguidme Sí, hay gente Sí, hay gente Sí, hay gente Sí, lo sigo Gente, fondo Tocaísimo Al fondo Al fondo Al fondo Por fuera Cuidado, cuidado Te tiene, te tiene Kakaroto te tiene Tira uno Vale, tiro con nada Cúrame Conmigo 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 Por fuera En la parada En la parada Tirado Dentro tiene que haber Finalizarlo Si podéis Vamos para adentro Todos Ok Vamos para adentro Voy por izquierda Que puede que estén Reviviendo al colega Conmigo Por izquierda Alguien Voy Sí Aquí, aquí abajo Aquí abajo Al fondo otro Hay gente de atrás Avanza, avanza Yo sigo avanzando No, no Avanzad Hay otro por aquí La costa A ver Lo mato Un segundo Arriba creo En el agua Arriba del todo El otro Creo Sí, arriba del todo Muertos Ah, estos eran los paracaídos Las operaciones Especiales Va un auto Allá al fondo También A brotear Avisa si viene Un chaleco El 2 Nuevo Estoy municiendo El sitio Muy cortito Ya Uy, me disparan Oh, fue una gala Perdí Ah, no Si no, me disparan De montaña Puede ser ¿No? Sí, sí, sí No, me disparan Del otro lado De dos partes Del puente Del puente También Voy para adentro A ver si me van a tirar Me hacen el lío Va un carro Para el puente Sí, al otro lado del puente Hay gente Tenemos gente en la montaña de arriba Tened cuidado Y hay que irse Hay que estamparse aquí Vamos para el coche Cojo yo este Alguien conmigo No, este está reventado No son nuestros coches Vente Leo Podemos cerrar los del puente En verdad También No, no, no Sí ¿Qué? Sí, 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 sí Venga, irse rápido Curarse por el camino ¿Qué? Fue cerca eso No sé de dónde Sí, de montaña Creo que fue No, no, no Fue acá del lado Casi me va al casco Por suerte ya Casi me va al casco Delante Leo Delante AR Necesito curarme Si no caigo Curate, curate con venda ¿Tú tienes? Es que voy conmigo Vamos, vamos manejando Ah, vale Estampa que Aparentemente nadie Aparentemente Pero no fíeis Me voy a dedicar Me voy a dedicar a disparar atrás Me meto en la casa Tenemos gente detrás Al otro lado del puente Acá hay kits Hay balas Esto está abierto 36% del casco Me queda, eh Estoy bien ¿Es del 3? Mente cruzando puente Estoy del 3 Buah, yo no tengo a mi niña ¿Tú? No Buena ¿Más gente? Buena Se tiró al agua uno Se tiró al agua Oh Va uno por agua, eh Marcarlo Más o menos Para tenerlo Vamos a la moto Más o menos Va allí Va allí Al lado Al lado Que va Vale, muerto Pasó una moto, eh Vale, que vengan para acá Sí, pasó una moto Creo que me tiraron Para el otro lado La moto, eh Para los D7 Si veis Y tenemos gente En 120 D4, vale Hay uno Otro por el agua Finando Lo veo Vale Lo ha matado yo Ah, no Lo ha matado tú Digo, ¿verdad? No, lo ha matado Un secreto Ahora no he llegado Sí De suerte Tú, mira Por cuatro En el puente Creo que sigue habiendo gente Ese humo La moto puede ser No pasó, pasó, pasó 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 un buggy Vale Pues ahora empieza lo bueno Dos de montaña Tío Ahora empieza lo bueno Espérate que piense Ahí hay uno Por la espalda Por la espalda Por la espalda De la casa No perdía tiempo Aquí en la casa No, yo me diría Estamos en un santo Nos vamos a comer en un santo Sí, vámonos Vámonos Estamos fuera de zona Aquí Además Vamos Conmigo alguien Voy ¿Puedes manejar Leo? Porfa Podemos cerrar esta gente Y creo que vamos a estar bien A ver, un segundo No te vas atrás, ¿no? Sí Sí, en esta casetilla Vale, tenemos gente delante Tenemos gente delante Dos pavos Igual no es buen sitio este Empez a tirar humo Tengo solo uno No los veo Vale, muy buena A la izquierda A la izquierda ¿Alguien se suma conmigo? ¿O subirse todos? ¿Subirse todos? Vámonos Estoy arriba Estoy arriba Estoy en granada Va Va, va Tirarse Tirarse Ahí quedamos en tremendo Sonde Igual tampoco es buen sitio Pero En la montaña hay gente Seguro Y luego los de atrás de 40 Que son los que yo quiero coger realmente Deberían matar a los de atrás también Yo creo Esos son los que nos joden ahora mismo Tenéis humo a mano, ¿eh? Vale Eh, disparan de montaña De montaña No, montaña no, así un 100 De 100 más No os paréis No, del boom Ahora me dan desde A la mía Uno Cuidado, son chinos Cuidado No te pares, no te pares, no te pares No te pares Vente pa'ca, vente, vente Vente, vente, vente Uh, aquí Cayó un drop Cayó un drop Cayó un drop ahí Pues voy a pillarlo, ¿eh? Con vuestro permiso Voy a pillar chaleco Sí, 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 sí Dale, dale Yo estoy acá Arribiendo Yo necesito acá Estoy chaleco también Yo casco del trepo y voy a dejar Tiene que haber ahí en el drop Yo creo, pero Me cago a 14 Tío, los pavos de atrás Madre mía, tú El problema ahora mismo Es la montaña, tío El problema ahora mismo Es la montaña Un problema corto Ir pegando a esa gente, ¿vale? Yo voy a mirar atrás Ahí hay uno, ¿eh? ¿Dónde? En la caseta Donde estábamos nosotros Vale Vamos a estamparnos Gente, al coche Rápido Esperarse el humo Esperarse el humo Una Dos Go Donde vamos hay peña, ¿eh? Vale Vale Vale, enfrente nuestra justo Hay uno Venga, arrancar Vale, conmigo Tiro costel Por fuera Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Tirao Avanzamos Derecha Adentro ¡Va adentro, 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 adentro! ¡Adentro! Seguro Hay que revivir Hay que revivir rapidito Al lado de este estoy No sé si el de atrás te pueden dar, ¿eh? No, no Sí, es de 290 Viene, viene, viene Vale, tranqui, tranqui Rehive, rehive Rehive al colega Me ha que roto Uy, me dio A ver, se me dio Viene uno por acá atrás Por 100 Me curo Me curo también Tenemos 2 ahí, a ese lado Quiero salir aquí, pero no sé si es buena idea Ahí está, ¿lo viste? No, ¿dónde? Sí Ahí, ahí Tengo granada Yo no tengo Va avanzando solo Yo voy Tengo un tiro al lado mía Al lado Ese he tirado Aquí al lado Voy Tirao Me curo Ese es un problema Tenemos uno en 235 Estamos dentro, ¿eh? Estamos bien Mirad que granada Si ves los cadáveres La vamos a necesitar No tengo chalec No tengo chalec ¿Dónde? ¿De dónde? Quiero humo Revive Por 210 Por 210 Está como por aquí, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo Está aquí, detrás de esta caja hay uno No tengo nada para tirarle Tiro aquí, ratón ¿Dónde está Leo? Te tiro flash Estamos bien, estamos bien Tranquilo Lo ha tirado Está allá Gracias por el comando follows Voy para allá Cuidado por 295 Es que nos puede joder más ahora mismo ¿Verdad que tiene que salir? No No tengo ninguna granada Ni nada para arrojar Eh Por 265 Aquí enfrente, tío Ya, si está Aquí donde marquean celeste hay uno 100% Está ahí ¿Enfrente mía uno? La que se tira enfrente Pero no puedo cruzar ¿De humo cómo vais? No tengo Ah, vale, me tienen que cruzar Tienen que cruzar Chazep y Kakarotos Cubrir 185 Pero que no nos pongan desde aquí Desde la derecha Están en las casas Ahí tiene que venir Ahí tiene que venir Muerto, muerto, muerto Muerto Entonces son 3 No tiene nada para tirar ¿De dónde salió este? ¿De 4? ¿De 4? ¿De dónde echaste? ¿Al lado? En mi segundo yo creo que muerto Vale Muy bien GG Había una rata que me vino por la espalda Tiene que estar aquí el tío He hecho un cadáver aquí, ¿Ole? ¿Es el pollo? Sí ¿Es el pollo, sí?